Hoy vuelve la Liga, y vuelve la Liga Montjuic, a partir de las 2 de la tarde, con arbitraje de Cordero Vega, del Colegio Cantabro. Le deseamos toda la suerte del mundo, que pase totalmente desapercibido. Siempre deseamos, al principio, o antes del comienzo del partido, deseamos lo mejor a los colegiados. Sean buenos, malos o regulares. El partido de hoy, en principio, es fácil. Es un partido para ganar, con tranquilidad, pero con intensidad. Porque este tipo de partidos, muchas veces, se convierte en partido trampa. Y aquí, en este tipo de encuentros, es donde puedes perder una Liga. Por lo tanto, parece fácil, pero habrá que poner mucha intensidad para ganar a los canarios. Por cierto, el señor Flick tiene muy claro lo que quiere hoy. En principio, a la miña mal, lo deja en el banquillo. A Frenkie de Jong, también. ¿Qué pasa con Frenkie de Jong? ¿Quieren que se marche del Barcelona? ¿No está bien físicamente? ¿Qué ocurre con Frenkie de Jong? Es algo que mucha gente se pregunta. Pablo Torre podría ser de la partida, junto con los Pedri y Gaby, en el centro del campo. Y en la defensa, me imagino que no habrá ningún cambio. Estarán los Cundé, Cubarxí, Íñigo Martínez y Valde. En la portería estará el alicantino Iñaki Peña. En principio, repito, partido fácil, partido que debe ganar el Barcelona con holgura. En principio. Pero para ganarlo, de esta manera, evidentemente tienen que poner toda la carga en el asador. Y tienen que poner toda la intensidad del mundo. Solo de esta manera, aseguramos la victoria. Si pensamos que el partido es fácil, si pensamos que el rival es fácil y que andando se puede ganar, es cuando el partido se convierte en un partido trampa y es cuando pueden venir los problemas. Y el Barcelona no puede olvidar que el Madrid de la Liga no es el Madrid de la Champions. El Madrid de la Liga está a un pasito de superarle si el Barcelona no aprieta los dientes. Por lo tanto, partido fácil a priori, pero al mismo tiempo, partido que se tiene que ganar sí o sí. Porque de no ganar esta tarde, entonces sí que vienen los problemas. Aunque yo pienso y creo que tal y como está el Barcelona, a pesar de los últimos baches y derrotas, o malos resultados, mejor dicho, en la Liga, estoy convencido que el Barcelona puede ganar perfectamente a la Unión Deportiva Las Palmas. Estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Montjuic. Horario que a mí no me gusta, pero ni para el Barça ni para ningún equipo. A las 2 de la tarde me parece uno ahora que no tiene ningún sentido. Pero bueno, a Tebas le da igual. Aquí lo que importa es el dinero, ¿no? Y tal y bueno, es que no más da, ¿no? Pues ahora le ha tocado al Barcelona, en su momento le ha tocado al Real Madrid, a las 2 de la tarde, no pasa nada, no hay ningún problema. Pues ya saben, o comen antes, o comen después del partido, o en el descanso. Con bocadillos o con lo que les apetezca, en fin. Es una auténtica locura esto del mundo del fútbol. Y luego dicen que ellos intentan hacer las cosas de una manera lo mejor posible. Pues vaya, vaya, sí que lo están haciendo muy bien, sí que lo están haciendo muy bien. Les voy a leer un artículo de Tony Fieros, precioso. Espero guste a la mayoría de culés. Porque conociendo a Tony, sé que lo hace como un servidor, cuando habla, con sentimiento. Pero antes recordarles que Marc Casado no estará hoy, por expulsión, por tarjetas. Lo digo porque me preguntaban, Antonio, ¿se notará la baja de Casado? Bueno, pues esperemos que entre Pedri, Gabi y otros muchos jugadores se note lo menos posible. Porque hasta ahora, titular indiscutible. Veremos lo que ocurre esta tarde frente a las Palmas. Tony Fieros y su artículo de hoy. El Barça es de todos. Les leo. He tenido el enorme privilegio y el gran honor de seguir la actualidad del Barça día a día, los últimos 45 años. Primero, en Revista Barcelonista y después en Sport. Mi casa, mi familia. He conocido a todos los presidentes, directivos, entrenadores, jugadores, el movimiento social, el peñístico, así como a inolvidables compañeros de profesión. Y también ese mundo invisible, aunque real, llamado entorno. Una maravillosa experiencia vital que me ha llevado a una conclusión inequívoca y cierta. El Barça, nuestro Barça, es de todos y de cada una de las personas que han escrito su historia a lo largo de este camino y de todos y cada uno que lo quieren y lo sienten suyo. Sean socios o no, sin importar condición social, nivel económico, color de piel, religión o sesgo político, nadie puede ni debe apropiarse del Barça. Y nadie puede ni debe estar por encima de la entidad. Haber sido testigo directo de tantas vivencias, tantos partidos y tantos momentos, algunos maravillosos y otros muy dolorosos, me permite afirmar con conocimiento de causa que el FC Barcelona únicamente, o al FC Barcelona, mejor dicho, le sobra una cosa. La división interna, el cainismo, está presente en el club desde tiempos inmemoriales y ahora que celebra sus 125 años de vida, sería el mejor momento para poner el contador a cero. Y que todos y cada uno de sus protagonistas se miren al espejo y de forma honesta, ética, transparente y sincera. Y se pregunten si hacen lo que es mejor para el club. El FC Barcelona no es ajeno a la polarización y radicalización que se ha instalado en el mundo en general. Y en nuestra sociedad más profunda donde impera el conmigo o contra mí, si bien sus gestores no deben olvidar jamás que son responsables de administrar un legado histórico de forma temporal y deben hacerlo con una conducta intachable y una transparencia ejemplar, deben de ser conscientes además de que deben rendir cuentas y estar sujetos a una constante fiscalización porque el club es de sus 135.000 propietarios. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos, teniendo en cuenta que en el futuro más inmediato y también en el presente se avecinan retos extraordinarios que van a exigir una máxima, saber llevar las riendas de un club social prácticamente único en el mundo como si fuera una multinacional, con la mayor profesionalidad posible aspirando a la excelencia en todos los ámbitos del club. Es hora de volver a poner al socio en el centro de la vida del club, que se sienta de verdad el dueño de la entidad, protagonista y no cliente. Han sido 125 años de historia y todavía quedan muchos por vivir porque el fútbol club Barcelona es eterno porque es de todos. Felicidades, culés. Pues tiene toda la razón del mundo, tiene toda la razón del mundo el grande de Toni Fieros. Yo a este magnífico artículo añadiría una última cosa. El Barça es de todos, de los que ven bien lo que hace Laporta y de los que somos críticos con él. Los críticos también somos culés. Aunque se nos menosprecie o desprecie, aunque se nos ignore, aunque se nos pueda vetar, da igual. El Barça es de todos los que tenemos un sentimiento culé. Y nadie, como muy bien dice Toni, nadie se puede apropiar del club. Chapó una vez más, Toni, querido Toni Fieros. Chapó, chapó una vez más por tus artículos. Son impresionantes. Yo lo veo así. Y creo que la mayoría también opina de la misma manera. Gracias. Gracias. Gracias.